Un ratito, ahora sí. Yo soy Gianfranco Rodríguez Trucíos. Tengo 15 años. Estudio en la coalición Santísimo Nombre de Jesús de Chacarillo. Mi sueño es hacer un museo de minerales como este. Estoy aquí para integrarme a la nueva generación de jóvenes exploradores. En proyecto del Museo Andrés del Castillo. Aquí estoy junto a la principal pieza del museo. Me siento muy emocionado de estar aquí. Mi sueño es hacer un museo también como este. De minerales peruanos. Y poder ayudar a la gente como yo, joven, que le gusten los minerales. Y así formar más gente. Informar acerca de la minería. Porque el Perú es el país más pobrecito de la minería del mundo. Entonces, mi esperanza es que la gente conozca esta gran pasión. Y sea más gente como yo, que le guste la mineralogía. ¿Cómo te incorporaste al club? Bueno, a mí me invitaron. Pues conocí a la gente del museo. Y bueno, pues me invitaron nomás. Y yo acepté feliz. Porque es un sueño estar acá. Me encanta todo esto. Todo este tema. ¿Hoy día es la ceremonia del primer grupo? Sí, hoy día ha sido la ceremonia muy bonita. Del primer grupo, de la clausura, el primer grupo de jóvenes exploradores. Y de mi grupo también, que somos los segundos, la segunda generación. Y ya pues, ya hemos terminado todo. Ahora estamos viendo el museo. ¿Qué es lo que más te ha impactado del museo y de este club de exploradores? Lo que más me ha impactado, bueno, el museo, los minerales. Porque también tiene otras secciones, que es de arqueología, me imagino. Y los vestimientos del antiguo Perú. Pero mi pasión son los minerales. Eso es lo que me ha impresionado del museo. Y del club, bueno, me gusta que la gente joven pueda aprender más de la minería. Que es también lo que yo quiero. Y así poder compartir experiencias juntos. Gracias. No, gracias a usted.